Bueno, chicos, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señora. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la clase. Buenos días, prefecho, marina. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están? Bien, bien, sí, señora. Bienvenidos, prefecho. Chao, Luzma, ahí te los dejo. Chao, chao, chao. Bueno, muy buenos días, mis chicos. Entonces, vamos a empezar con la clase de química, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, señora? Nada. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Entonces, igual, recomendaciones, por favor, desconecten sus micrófonos, silencienlos, lo mismo que la cámara para no tener intervención, ¿listo? Entonces, hoy, igual, digamos que esta semana nosotros en química, en las áreas básicas, nos vimos dos veces en clase virtual. Entonces, el día de hoy también es para aprovechar en participación, en hacer ejercicios, porque estos van a ser puntos positivos, pues, para ustedes en la clase y en sus notas del segundo periodo, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar muy brevemente, porque se supone que esta clase, pues, vamos a hacer solamente, digamos, la retroalimentación de unos conceptos claves y empezamos ya de lleno con ejercicio, ¿listo? Entonces, empezamos. Les voy a agradecer que me digan ahorita si estoy compartiendo, ¿listo, mis amores? ¿Listo? ¿Ya estoy compartiendo? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Gracias, gracias. Listo, mi amor, gracias. Entonces, vamos a empezar, digamos que es clase repaso, y por eso es la segunda parte sobre la velocidad de una reacción química. Entonces, aparte de que vamos a hacer ejercicios como la vez pasada, entonces también vamos a adicionar el cómo hallar esa velocidad de la reacción química, pero, pues, a partir de otra información que nos dé esa reacción química, ¿listo? Entonces, conceptos claves, pues, digamos que esta es nuestra activación muy rapidita, entonces sabemos que una reacción química, pues, digamos que se impregna o se forma de tres características. Uno, que es la cinética química. Dos, que es la velocidad de una reacción. Y tres, la velocidad media de esa reacción, ¿listo? La cinética química, pues, ya sabemos que tiene que ver con la formación de la velocidad de una reacción y tiene que ver con sus dos agentes principales, en este caso, que son los reactivos y los productos. Como segunda medida, entonces, está la velocidad de una reacción. Entonces, esa velocidad de esa reacción, pues, tiene que ver con la concentración de los reactivos, con la concentración de los productos y con los factores que afectan la velocidad. Entonces, como lo vimos en la clase pasada, como el estado físico, la concentración y la temperatura. ¿Listo? Y como tercera medida, pues, tenemos la velocidad media de la reacción. Entonces, dentro de esta velocidad media, pues, vamos a tener como la expresión de la velocidad media de la reacción, que fueron los ejercicios que hicimos la clase pasada. Y también tenemos la concentración de los reactivos. ¿Qué cantidad está reaccionando? Porque recuerden que los que reaccionan o los que cambian esa concentración son los reactivos. ¿Listo? Entonces, nos vamos de lleno con un ejemplo. Entonces, vamos a empezar. Necesito que, por favor, tengan a su mano lápiz, calculadora y hoja, por favor, para trabajar para que podamos entender las cosas. ¿Listo? Entonces, el primer ejemplo dice, en la reacción N2 más 3H2 produce 2NH3. En un determinado momento, el hidrógeno está reaccionando a la velocidad de 0,090. Entonces, no se les olvide que la velocidad se da en moles sobre litros por segundos. ¿Listo? Y se pregunta, miren, vamos a ver dos preguntas. Primero, la velocidad a la que está reaccionando el nitrógeno. B, la velocidad con la que se está formando el amoníaco. Quiero hacerles algo de claridad acá, y es que cuando reacciona, en este caso el que está reaccionando, el nitrógeno, pues es el hidrógeno. Entonces, y si el hidrógeno reacciona, reacciona en toda la reacción, y a partir de este valor que estoy, que voy a señalar, a partir de este valor que yo voy a señalar, que yo estoy señalando, que es de 0,090, pues podemos encontrar la velocidad del nitrógeno, y también podemos hallar la velocidad del amoníaco. ¿Listo? En este caso, N2, y en este caso amoníaco, NH3. ¿Listo? Entonces, necesito que tengan todo apuntadito para que sepan el procedimiento. Entonces, vamos paso a paso. ¿Listo? Entonces, datos conocidos. ¿Qué conozco? Pues conozco mi reacción, entonces es N2 más 3H2 produce 2NH3. ¿Listo? Entonces, verifico que esté equilibrada mi reacción, entonces dice 2N2, y aquí hay 2 por 1, 2 nitrógenos. Aquí hay 3 por 2, 6 hidrógenos, y aquí hay 2 por 3, 6 hidrógenos. Entonces, verifico que me están preguntando la velocidad en la reacción del nitrógeno, y me están preguntando la velocidad de NH3 en la reacción, y ¿qué me están dando como dato conocido? Pues me están diciendo que la velocidad del hidrógeno es de 0,090 moles por litro por segundo. ¿Listo? Entonces, primera clave, la señalo, expresión de la velocidad. Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, recuerden que aquí hay una mol, aquí hay 3 moles, y aquí hay 2 moles. Y recuerden que para saber la expresión de la velocidad, yo la estoy determinando como una fracción, y recuerden que siempre los reactivos, en este caso N2 y H2, van a ser con signo negativo. Simplemente los colocamos como signo negativo, porque los reactivos son los que se están consumiendo, y los productos si van, en este caso NH3, como positivo, porque es el que se está formando. ¿Listo? Siempre los vamos a expresar como una igualdad. Entonces, vamos a empezar. Entonces, aquí hay 1, quiere decir que sería 1 dividido 1, pero negativo. ¿Por qué? Porque es un reactivo. ¿Listo? Diferencial de la concentración de nitrógeno dividido, diferencial del tiempo. Este es el primer valor para mi velocidad. ¿Listo? En la expresión. Es igual a menos un tercio, miren, 3 menos un tercio, el diferencial de la concentración del hidrógeno dividido, el diferencial del tiempo. Ya tenemos el segundo reactivo. ¿Listo? Igual a 1 medio, miren el 2 acá, 1 medio, pero positivo porque es un producto del diferencial de la concentración de NH3 dividido, el diferencial de tiempo. ¿Listo? Que debemos tener en cuenta que el ejercicio nos está diciendo que la velocidad de la reacción del hidrógeno es 0,090 moles por litro por segundo. ¿Listo? Y que este mismo valor de la velocidad es igual al diferencial de la concentración de hidrógeno sobre dt. ¿Listo? O sea, este. Estoy hablando de lo mismo. Lo que pasa es que acá el ejercicio ya me está dando la velocidad de reacción del hidrógeno. ¿Listo? Pero es exactamente la misma expresión. Por eso lo coloco como igualdad. ¿Listo? Entonces, solución. Entonces, primero, ¿qué nos están preguntando? La velocidad a la que está reaccionando el nitrógeno. ¿Listo? Que no tengo que olvidar que el hidrógeno está reaccionando a 0,090. ¿Listo? Entonces, empiezo. Como solamente voy a hallar la velocidad del nitrógeno, pues utilizo. Mi fórmula del nitrógeno. ¿Listo? Que sería igual a mi fórmula del hidrógeno. ¿Sí ven? Ahí yo ya no estoy teniendo en cuenta todavía el NH3 porque hasta ahora voy a hallar. ¿Cómo cuál conozco? Pues yo conozco el diferencial del hidrógeno, ¿cierto? Y el que voy a hallar, pues va a ser el diferencial de concentración del nitrógeno. Esta va a ser mi incógnito. ¿Listo? Sigo. Entonces, ¿qué digo? Pues que este diferencial de nitrógeno dividido el tiempo me va a dar la velocidad del nitrógeno. ¿Listo? Que es igual a menos un tercio por mi valor de la concentración de velocidad del hidrógeno, que en este caso es 0,090. Entonces, deseen cuenta que ya lo estoy reemplazando por el valor. ¿Listo? Porque lo que voy a hallar es la velocidad de concentración del nitrógeno. ¿Listo? Una pregunta. ¿Siempre va a ser 1 sobre 1 tercio? Sí, siempre porque yo en la expresión de la velocidad lo voy a expresar como un fraccionario. ¿Listo? ¿Qué tengo que tener en cuenta ahí? Que los reactivos siempre van a ser negativos. ¿Listo? Y los productos van a ser positivos. Pero siempre voy a colocarlo como un fraccionario. Ese coeficiente que hay inicialmente en mi reacción química, lo voy a colocar o lo voy a expresar como una fracción. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, sigo. ¿Qué quiere decir acá? ¿Por qué ya no tengo el menos? Porque ustedes se dan cuenta que en la velocidad de una reacción, el valor de mi velocidad no me puede dar negativo. ¿Listo? Eso es claro. Entonces, aquí yo le quité los signos. Este signo menos que estaca con este signo menos que estaca. ¿Listo? Porque al final... Y es como si fueran equivalentes. Entonces, aquí está igual menos y menos. Entonces, yo los cancelaría. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Este 1 menos 1 dividido 3, pues me daría 0,030. ¿Listo? Este menos 1 tercio. Lo multiplico. ¿Por qué menos 1 tercio? Este tercio que está acá. Entonces, es como si yo reemplazara el valor. Entonces, como me da 0,090, lo multiplico por 1 y eso lo divido entre 3. ¿Listo? Entonces, al hacer esta operación, me daría 0,030 moles sobre litro por segundo. ¿Listo? Simplemente lo que hice fue multiplicar. Cambio el valor de mi velocidad del hidrógeno, que es 0,090, y lo multiplico por S menos 1 tercio. ¿Listo? Recuerden que aquí yo ya no coloqué signos. ¿Listo? Y reemplazo. Simplemente hago la operación. Entonces, yo ya sé que la velocidad de mi nitrógeno dentro de la reacción es de 0,030 moles por litro por segundo. ¿Listo? Entonces, simplemente reemplazo mis valores. Aquí voy a hacer en el punto B exactamente lo mismo. Pero ahora me están diciendo que cuál es la velocidad del amoníaco. ¿Listo? Teniendo en cuenta también que la velocidad del hidrógeno es 0,090. ¿Listo? Entonces, desde aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero ya no voy a incluir el nitrógeno, sino que voy a incluir el amoníaco y el hidrógeno, porque es el que está participando. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Menos 1 tercio. ¿Listo? Por, recuerden que este 3 son esas 3 moles en la reacción inicial del hidrógeno, por el diferencial de concentración del hidrógeno, dividido el diferencial de tiempo. ¿Listo? Igual menos, ¿por qué? Porque este es un reactivo, ¿cierto? Igual a 1 medio. Recuerden que 1 medio de la concentración de NH3. Recuerden que el NH3 ya es un producto que hay 2 moles, pero que representan una fracción. Es 1 medio. ¿Positivo? Pues, ¿por qué? Positivo porque es un producto. ¿Listo? Sobre el diferencial de tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice acá? Simplemente lo que estoy es cambiando de posición mis términos. Entonces, me queda igual. Es como si este, yo lo voy a pasar acá. Simplemente estoy adecuando la reacción. ¿Listo? Y este, menos 1 tercio, lo paso para acá. ¿Por qué los cambio? Porque lo que yo voy a hallar es la concentración de NH3. Entonces, simplemente le estoy dando vuelta a la reacción. Pero no estoy haciendo... Simplemente le doy la vuelta para organizarla. ¿Listo? Entonces, ya tengo entonces un medio del diferencial de concentración del NH3, dividido el diferencial de tiempo, es igual a menos 1 tercio por el diferencial de la concentración del hidrógeno, dividido el diferencial de tiempo. ¿Listo? Simplemente lo que hice fue acomodar, adecuar la reacción para poder hacer los cálculos más rápido. ¿Listo? Bueno, sigo con el siguiente paso. Entonces, ya sabemos que esto, diferencial de concentración de NH3 sobre el diferencial de tiempo, es como si estuviera hallando la velocidad de NH3 por un medio. Sigue siendo igual. Igual a menos 1 tercio, ¿cierto? Pero aquí ya reemplacé el valor de la velocidad del hidrógeno por 0,090. ¿Listo? Velocidad de NH3. Entonces, este menos un medio que está acá, pues pasaría al otro lado a multiplicar, ¿cierto? Entonces, si acá está dividiendo este 2, pues al otro lado pasaría a multiplicar, ¿listo? Entonces sería 0,090, mirenlo acá, ¿listo? Por 2, porque este 2 que está dividiéndolo pasé a multiplicar al otro lado, por 2, dividido entre 3, ¿listo? Dividido entre este 3, ¿listo? Lo único que estoy haciendo es despejando la velocidad, ¿listo? Despejando esta velocidad. Entonces, este término que está acá, pues lo voy a pasar al otro lado a multiplicar, ¿listo? Dese en cuenta de que yo acá ya no tengo el signo negativo, porque recuerden que las velocidades no son negativas, ¿listo? Y por último, multiplico, entonces, 0,090 por 2, ¿listo? Dividido, de aquí me da una operación, ¿listo? Dividido entre 3, esto me daría 0,06 moles por litro por segundo, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Entonces, primera, la velocidad del nitrógeno cuando el hidrógeno está reaccionando con 0,090, sería de 0,030 moles dividido litro por segundo. ¿Y cuál sería mi velocidad del NH3 cuando también reacciona el hidrógeno a 0,090? Entonces, me daría 0,06 moles dividido litro por segundo, ¿listo? Entonces, el que tenga alguna pregunta en este momento, pues puede abrir su micrófono y puede para poder despejar dudas antes de pasar al siguiente ejercicio. Pero fue una pregunta, ¿de dónde salió ese 1,5? Pues el 1,5, ¿este? ¿Este? Sí. Porque resulta de que en la reacción inicial, si te das cuenta, te voy a mostrar acá. Me voy a devolver un momentito, ¿listo? En la reacción inicial, te das cuenta de que acá hay 3 moles, ¿listo? De hidrógeno, entonces utilizo menos un tercio, ¿sí ves? Y aquí hay 2 moles de NH3, ¿listo? Entonces utilizo un medio, ¿listo? Siempre lo voy a expresar como fracción. Aquí solamente, digamos, en el caso del nitrógeno, hay una mole. Entonces, me quedaría 1 sobre 1, ¿listo? Que me daría menos 1. ¿Por qué menos 1? Pues porque saben que en los reactivos siempre, en la expresión de la velocidad, los voy a escribir negativos. Y en los productos siempre va a ser positivo. ¿Listo? Sí, profe, agradezco. Ok. ¿Alguna otra pregunta? O seguimos. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, ¿con quién hablo? Con Natalia. Natalia, dale. En la primera, cuando vamos a hallar la velocidad del nitrógeno, digamos, si hubiéramos tenido 2 moles al inicio del nitrógeno, ¿se hace como el segundo o igualmente cogemos el valor que ya sabemos del hidrógeno? Si existieran 2 moles de nitrógeno, ya sabes que la fracción es 1 medio, ¿cierto? Menos 1 medio. ¿Listo? Depende de las moles que hayan en la reacción inicial. ¿Listo? Entonces, si hay 2 moles de nitrógeno, entonces sería menos 1 medio, porque recuerda que el nitrógeno es un reactivo, ¿cierto? Si existieran 3 moles de nitrógeno, sería menos 1 tercio. ¿Listo? En el momento en que vas a hablar, a hacer la distribución de las reacciones de las velocidades. ¿Listo? ¿Listo? Ok. ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Pero bueno, no entendí cómo hizo con la velocidad del nitrógeno. ¿Este? ¿El primero? Sí, señora. Bueno, entonces vamos nuevamente a explicar. Permítanme un momentito. Entonces, vamos a borrar. ¿Listo? Entonces, empezamos. La reacción me está diciendo que el hidrógeno tiene una velocidad de 0,090. ¿Listo? Esto me permite, este valor de la reacción del hidrógeno me permite poder calcular el valor de la velocidad tanto del nitrógeno como del NH3. ¿Listo? Hasta ahí claro. ¿Cómo lo hago? Simplemente cojo mi igualdad. Entonces, en el ejercicio anterior nos dimos cuenta que la expresión para el nitrógeno, ¿cierto? Era menos 1 sobre 1. Quiere decir que acá hay un 1 sobre un 1, ¿sí? Porque hay una sola mol. D, el diferencial de la concentración del nitrógeno dividido el diferencial del tiempo. Con esta expresión que estoy señalando acá, yo estoy hallando la velocidad. ¿Listo? ¿De quién? Del nitrógeno. En la expresión de la velocidad, a mí me dicen, como el dato que yo conozco es la del hidrógeno, pues me voy a meter solamente con el hidrógeno. En este momento yo no me voy a meter con el NH3 porque no me están preguntando por el NH3, sino por el nitrógeno. ¿Listo? Y el dato que conozco que me da el problema, pues es el valor de la concentración del hidrógeno. Por eso me meto con esas dos expresiones. En forma de igualdad, porque recuerden que la expresión está dada como una igualdad. ¿Listo? Entonces ya reemplacé aquí esta expresión por la velocidad, porque yo ya sé que estoy hallando la velocidad. ¿Listo? Es igual a menos 1 tercio. ¿Por qué 1 tercio? Porque hay 3 moles en la reacción de hidrógeno. ¿Listo? ¿Por qué negativo? Porque el hidrógeno es un reactivo y por ende tengo que colocarlo negativo. ¿Listo? Reemplazo por, y entonces esta expresión que yo señalé acá con amarillo, pues ya la reemplazo por el valor. Estoy hablando también de la velocidad, pero del hidrógeno. Pero como yo tengo ese dato, entonces lo reemplazo por el valor. ¿Listo? Que es el que tengo acá. ¿Listo? Como estoy hablando de una igualdad, pues este menos es como si yo igual a este menos, entonces yo los cancelo. Porque si se dan cuenta acá yo ya no tengo nada. Pero es porque aquí hay un menos y acá hay un menos. Y también porque la velocidad de una reacción tampoco la puedo dar negativo. Si a mí al final el resultado me diera negativo, pues yo tengo que dejarla o entregar el resultado como positivo porque una reacción nunca va a ser negativa. ¿Listo? ¿Y qué hice? Pues simplemente multipliqué, vea, 1, este 1, lo multipliqué por 0,90, ¿listo? Y lo que me dio de ahí, que me dio 1 por 0,090, me da 0,090, lo dividí entre 3. Lo dividí entre 3. Y ese valor fue el que me dio acá del volumen de, perdón, la velocidad de concentración del nitrógeno. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Igual lo hago con el, igual lo voy a hacer con el, con el NH3. Es el mismo procedimiento. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo seguir? Sí, señora. Listo. Bueno. Vamos con el primer ejercicio. Entonces, necesito que por favor escriban. Vamos a empezar con la participación. Entonces, estén atentos. Participen porque estos son puntos positivos. ¿Listo? Entonces, empezamos. Escribe la expresión de la velocidad instantánea para la siguiente reacción. Desencuentra de que estoy pidiendo la expresión de la velocidad. ¿Listo? Entonces, la reacción, ¿cuál es? Entonces, 3 Cu más 8 HNO3 me produce 3 CuNO3 más 2 NO más 4 aguas. ¿Listo? Entonces, verifiquemos que esté equilibrada. Entonces, aquí hay 3 por 1, 3 cobres. Y aquí hay 3 por 1, 3 cobres. Nitrógenos. 8 por 1, 8. Entonces, vamos a mirar 2 por 1, 2 por 3, 6 nitrógenos. ¿Listo? Y 2 por 1, 2. Irían 6 más 2, 8 nitrógenos. Hidrógenos. ¿Cuántos hay acá? 8 por 1, 8. Y 4 por 2, 8. ¿Listo? Y con los oxígenos, que es lo último que nivelo. Entonces, serían 8 por 3, 24. Entonces, vamos a mirar dónde están esos 24. 2 por 3, 6. Por 3, 18. Aquí irían 18. 2 por 1, 2. Entonces, 18 más 2 me darían 20. Y 4 por 1, 4. Más 4 me darían 24. Y 8 por 3, 24. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi reacción está equilibrada. ¿Listo? Entonces, allá en su hojita, allá en su folder, entonces estamos ya escribiendo la expresión de la velocidad instantánea para la siguiente reacción. El que quiera participar, simplemente abre su micrófono o me dice, profe, quiero participar. Me da su nombre y su curso. Profe, buenos días. Buenos días, Juan. Juan Camilo Pardo Silva, de 11B. Listo, Cami, dale. Entonces, empezamos poniendo menos 1 sobre 3, o bueno, la fracción. Sí. Entre corchetes es cobre, que es EU. Sí. Igual... Ay, se me olvidó nombrar el menos 1, que lleva siendo negativo. Bueno. Igual menos 1 sobre 8, entre corchete HNO. Sí. Entonces, sería igual el producto, que aquí es positivo, que es 1 sobre 3, NO, NO. Igual 1 sobre 2, NO. No, no, devuélvete, devuélvete, devuélvete. Igual menos 1, a un tercio, como, léeme el compuesto que va ahí, en los productos, el primero. ¿Qué es el neóxido nitro? ¿Oxido nitroso, creo que era? No, pero antes, el nitrato de cobre. Ah. Este que te estoy señalando acá. Ah, el nitrato de cobre, sí, señor. Ajá, sigue. Es ahí, ahí es 1 sobre 3, entonces sería igual a, luego, siguiente, 1 sobre 2, NO, más 1 sobre 4, H2O. ¿Todos están de acuerdo? ¿Hay alguno que no está de acuerdo? ¿No? Profe, yo tengo una duda. Dime, ¿con quién hablo? Con Julián Bernal, 11C. Dime. Profe, es que, yo en un video que enviaste en la guía, yo vi que lo estaban haciendo con algo que se llama Delta. Sí. Es el cambio de la reacción sobre Delta por el tiempo. Sí, perdóname te interrumpo un momentito. No, 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 ahí está bien. Ese Delta se llama diferencial, ¿listo? Que es la misma D que yo coloqué, se llama diferencial de la concentración. Ahí está bien, no te vayas a equivocar con eso, ¿listo? Vale, profe, gracias. Listo. ¿Vas a responder el ejercicio? ¿Estás de acuerdo con él? ¿Con Camilo? Sí, señora. Sí, señora, estoy de acuerdo. Ok, ¿alguno otro está en desacuerdo o todo está bien? Profe, pues, a él solo le faltó decir que se dividía por el tiempo y pues que no se suma porque en un asco loco que se sumaba todos en igualdad. Ok, ¿con quién tengo el gusto? ¿Con quién hablé? Daniela Campos, 11, sí. Bueno, bien, Daniela. Entonces, vamos a responderlo, ¿listo? ¿Cómo nos quedaría? Acá está debajo, pequeñito, ¿listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Menos un tercio, desencuenta de que este tres, como tengo dos reactivos, el cobre y el ácido nítrico, ¿cierto? Y tengo tres productos, el nitrato, el monóxido y el agua, ¿listo? Por ende, mis dos reactivos van a ser negativos, entonces, menos un tercio. Aquí también puede ser delta, que es el triangulito que nos estaba diciendo Julián. Entonces, delta, que quiere decir también diferencial, lo puedo utilizar de las dos formas, ¿listo? Entonces, sería menos un tercio, diferencial o delta de la concentración de cobre, dividido el diferencial de tiempo, ¿listo? Es igual a menos un octavo del diferencial de HNO3, ¿listo? O delta, o la concentración de HNO3, dividido el diferencial de tiempo, ¿listo? Es igual a, recuerden que los productos son positivos, un tercio del nitrato, ¿listo? Acá me faltó una D, pero es el diferencial o D, ¿listo? D, el nitrato, ¿listo? Dividido el diferencial de tiempo, igual a un medio del monóxido, ¿listo? El diferencial o delta de HNO3, sobre el diferencial de tiempo, es igual a un cuarto, ¿listo? Del diferencial o delta de la concentración del agua, dividido el diferencial del tiempo, ¿listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, muchachos, no? ¿Puedo seguir? Sí, señora Ok, entonces, vamos con otro ejercicio, entonces, pilas con este, papel, lápiz y calculadora, ¿listo? Ejercicio 2, se tiene la reacción A, produce el reactivo A, miren, produce un producto B, que es como uno de los ejercicios que yo les di, ¿listo? En el taller, dice, hallar la velocidad media del reactivo A, y hallar la velocidad, uy, acá me faltó, del reactivo, del producto B, ¿listo? Entonces, tengo los siguientes datos, en el reactivo A, entonces, el tiempo inicial fue de 0 segundos, cuando inició la reacción, la concentración de A era de 1,0 mol por litro, ¿listo? Pasados 2 segundos, la concentración de A fue de 0,98 mol por litro, ¿listo? Esto para el reactivo A, ¿listo? Para el producto B, aquí es B, uy, el tiempo inicial fue de 0,98 mol por litro, cuando se estaba formando el producto B, entonces, su concentración fue, no tuvo concentración, fue de 0,0 mol por litro, porque hasta ahora se estaba formando, pero cuando pasaron 2 segundos, la concentración de B fue de 0,02 mol por segundo, ¿listo? Estos son mis datos, ¿qué me piden? Primero, hallar la velocidad media del reactivo A, es decir, de este, voy a hallar la velocidad media, recuerde que tengo un tiempo final y un tiempo inicial, y tengo una concentración final y una concentración inicial, ¿listo? Y lo mismo voy a hacer para hallar la velocidad de B, ¿listo? Recuerden también que tengo un tiempo inicial, un tiempo final, una concentración inicial y una concentración final, ¿listo? Vámonos con el ejercicio, hijos, a ver, un minutito para que lo estén trabajando allá. Y el que quiera participar, pues, simplemente me dice. El ejercicio, hijos, 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 hijos. ¿Listo? ¿Alguien quiere participar? Profe, ¿puedo colocar otra vez el cuadro? Por favor. Claro. Sí, ahí está. Ok. Profe, ya. ¿Quién es ya? ¿Quién es yo? Daniela Camp. Dale, Daniela. Listo, te escucho. Profe, las dos me dan igual. Las dos te dan igual. Bueno, vamos a mirar. Listo, empieza. Bueno, la de la, la expresión es menos uno dividido, que solo hay una mol, entonces es menos, porque es un reactivo. La concentración de A dividido en el tiempo. Como la concentración final del reactivo A fue 0,98, se le resta el 1,0, que fue la inicial, dividido entre 2 menos 0, que es el tiempo. Eso da 0,01. ¿Listo? Ok. Dale, sigue. La otra, como es positiva y también es 1 dividido 1, pues es positivo. Al 0,02 del final, se le resta el 0,0, se le resta el 0,0, se le resta el 2, que es el tiempo, y da 0,01. ¿Listo? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Otra respuesta? ¿Diferente o lo explicamos? ¿Alguien más? Bueno, vamos a darle la respuesta. Entonces, dice, dice, la velocidad media del reactivo A es, entonces, velocidad media es igual al diferencial de la concentración de A dividido el diferencial de tiempo. ¿Listo? Aquí, como tenemos diferentes datos, entonces, vamos a utilizar ese diferencial, que es la resta de la concentración final, menos la concentración inicial, y lo mismo para el tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí me daría la resta, que sería 0,98 menos 1, que es la concentración inicial, ¿cierto? Es obvio que cuando yo, se está consumiendo mi reactivo, pues la concentración va a ser muchísimo menor. ¿Listo? Dividido 2, que son los 2 segundos, menos el tiempo inicial, que es 0. Eso me da velocidad media, que me daría 0,02 dividido 2, ¿listo? Al final eso me daría menos 0,01. Pero recuerden que las velocidades en las reacciones no las podemos dar negativos, por eso la respuesta me da 0,01 mol dividido litro por segundo. ¿Listo? Y nos vamos, perdón, con la velocidad media del producto B, que en este caso es exactamente lo mismo, pero ya sabemos que B, la concentración de B, pues va a ser positiva. ¿Listo? Igual. Hacemos el reemplazo, entonces esto nos daría 0,02 menos 0,0. ¿Listo? Dividido, aquí lo tengo en blanquito, entonces sería el tiempo, que sería 2 menos 0,0. Esto me daría 2. Entonces, dividido, entonces 0,02 dividido 2, entonces me daría 0,01 mol dividido litro por segundo. ¿Listo? Muy sencillito el ejercicio. Nos vamos con el ejercicio número 3. Entonces, atentos. ¿Listo? Entonces dice, en la reacción 2N2O5, pentóxido de dinitrógeno. ¿Listo? Hay 2 moles. Acá hay 2 moles de pentóxido de dinitrógeno que se descompone, ¿listo? Se descompone en 4 moles de dióxido de nitrógeno más 1 mol de oxígeno, ¿listo? En un determinado momento, el oxígeno está reaccionando a la velocidad de 9,0 por 10 a la menos 6. Este paréntesis que tengo acá, para que no se me confundan, es como si estuviera acá a la menos 6. ¿Listo? Pero yo lo coloqué así. ¿Listo? Entonces, el oxígeno está reaccionando a una velocidad de 9,0 por 10 a la menos 6 moles sobre litro por segundo. ¿Listo? Se pregunta. Hay 3 preguntitas. Entonces, acá una personita me hace el A, otro el B y otro el C. ¿Listo? Entonces, A, la expresión de la velocidad de la reacción. B, la velocidad a la que está reaccionando el NO2. C, la velocidad con la que se está formando el pentóxido de dinitrógeno. ¿Listo? Es manos a la obra. Un estudiante para el punto A, otro para el punto B y otro para el punto C. Profe, yo para el punto A. Listo. ¿Con quién? ¿Quién va a hacer el punto A? No, Boa. ¿De qué curso, papá? 11B. 11B para el punto A. Listo. Dale, Nova. Entonces, la expresión es velocidad media igual a menos un medio diferencial de N2 o 5 dividido en la diferencial del tiempo. Sí. Igual a 1 dividido en 4 de diferencial de N2 o 2 dividido en la diferencial del tiempo. Ok. Muy bien, Oboa. Entonces, dime. Pues, no sería así porque entonces la primera, por ejemplo, es cómo era la sustancia pendol, no sé qué, es, actuaría como un producto. Entonces, sería positivo, ¿no, profe? No, señor. No. Recuerde que todo lo que yo tengo antes de la flecha es mi reactivo. Lo que pasa es que ahí yo utilicé calor y descompuse ese pentóxido de nitrógeno, lo descompuse en sus dos compuestos. Entonces, lo descompuse en el dióxido de nitrógeno y en el oxígeno. ¿Listo? Pero ahí sigues ocupando su papel como un reactivo. ¿Ok? ¿Listo? Porque recuerden que todo lo que hay antes de la flecha son mis reactivos y lo que hay después de mis flechas son mis productos. ¿Listo? Muy bien, Oboa. Entonces, la expresión de la reacción es, entonces ahí tengo mi reacción. ¿Listo? Entonces, sería menos un medio diferencial de concentración del NO2O5 dividido el diferencial de tiempo es igual a un cuarto el diferencial de concentración del NO2 dividido el diferencial de tiempo igual a uno sobre uno que me daría uno concentración del oxígeno dividido el diferencial de tiempo. ¿Listo? Muy bien. Nos vamos con la segunda. ¿Quién quiere hacer la segunda? ¿Quién quiere participar en la segunda, hijos? ¿Listo? ¿Alguien ya acabó? ¿Listo? ¿Listo, chicos? Profe, yo... Dime, ¿con quién? No sé si está bien. Con Daniela, perdón. Espera, mami. ¿Curso? 11, sí. Dale, Daniela. Entonces, cogemos menos, bueno, la D creo que se pone, para N2O5 dividido a T igual a menos un cuarto diferencial de NO2 por 1 sobre 1, y no estoy mal. Después es menos, bueno, la velocidad de N2O5 igual a menos un tercio por, bueno, la velocidad que usted nos colocó, que es 9.0, bueno, es por 10 y es la menos 6. Y después de eso, cogemos la velocidad de N2O5 igual a, ah, bueno, a lo que nos haya dado acá. Y es que no he hecho eso. Listo, ¿alguien más? Termina la operación, termina la operación para que me digas el resultado. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿O lo hacemos? Profe, no sé si está bien. Yo lo hago con el celular y no me voy a pensar la calculadora del celular. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? No, vamos a mirar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. ¿Alguien más quiere participar? Bueno. Como me están preguntando, es moles la velocidad del NO2, ¿cierto? Entonces, y conozco la velocidad del oxígeno, entonces digo. 1 sobre 1, porque solamente hay una mol de oxígeno, ¿listo? Del diferencial de oxígeno dividido al diferencial de tiempo, es igual a 1 cuarto, porque hay 4 moles, ¿cierto? Del diferencial de NO2, ¿cierto? Aquí donde les estoy señalando, dividido el diferencial de tiempo, ¿listo? Entonces, yo ya sé que esto, esta expresión, es igual a la velocidad del oxígeno, que es igual a la velocidad, ¿de quién? Del nitrógeno, ¿listo? Y por 1 cuarto, entonces aquí simplemente lo que estoy reemplazando, ¿listo? Como lo que voy a hallar es la velocidad del óxido, entonces simplemente lo cambio de lugar para organizarlo, entonces esto que estaba acá, lo paso para acá, y esta velocidad del oxígeno la paso para acá, porque ya la conozco, ¿listo? Entonces, y reemplazo, entonces, esta velocidad del oxígeno sería 9,0 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Por, ¿por qué multiplico por 4? Porque este 4 está acá dividiendo, y como lo voy a pasar al otro lado, pues pasaría con la operación contraria, en este caso pasaría a multiplicar, ¿listo? Para que esta velocidad de concentración del óxido, pues me quede libre, ¿listo? Y multiplico, entonces me daría 4 por 9, me daría 36, por 10 a la menos 6, lo puedo dejar indicado, moles sobre litros por segundo, ¿listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguien quiere hacer el C, que es exactamente igual? ¿Listo? ¿Alguien quiere hacer el C? ¿Alguien quiere hacer el C, que es exactamente igual? Pero, en este caso, estamos hablando de que conocemos nuevamente la velocidad de concentración en la reacción del oxígeno, pero vamos a hallar la velocidad de reacción del pentóxido de dinitrógeno. ¿Quién lo quiere hacer? Yo probé. ¿Quién es yo? Natalia Merchol. Bien, Natalia. ¿Con C, C? Sí, señora. Dale, Natalia. Entonces, decimos que pasamos como primera fase el menos un medio de la velocidad de 2 de N, 2, oxígeno 5 igual a la velocidad del oxígeno normal, ¿sí? Sí. Y, pues, ponemos trabajo ya para operar. Como tú dijiste, pues, quitamos los signos para que sea positivo. 2 por 9.0, exponencial a la menos 6. Entonces, eso nos daría 2 por 9, 18, y que haría 18, pues, a la exponencial menos 6. ¿Alguien está de acuerdo o no está en desacuerdo? Bueno, vamos a hacerlo entonces. Entonces, ¿qué dice? Menos un medio por el diferencial, ¿cierto? De la concentración de N2O5 dividido el diferencial de tiempo es igual a 1 sobre 1 diferencial del oxígeno dividido diferencial de tiempo, ¿listo? Entonces, reemplazo mi expresión y eso me daría velocidad de pentóxido de nitrógeno igual a la velocidad del oxígeno. 1 dividido 1, pues, me daría 1. ¿Listo? Aquí, entonces, ya lo dejo y recuerden que tiene que ser positiva la reacción, entonces, me daría 1 medio de la velocidad es igual, reemplazo el valor de la velocidad del oxígeno en la concentración que es la que conozco que me da 9.0 por 10 a la menos 6. Y acá en el siguiente proceso, pues, ya, este que está dividiendo, ¿cierto? Lo paso a multiplicar al otro lado, entonces, me daría 2 por 9.0 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Igual velocidad del... Uy, acá me equivoqué. Bueno, del pentóxido es igual a 18 por 10 a la menos 6 moles litro por segundo. ¿Listo? Aquí me equivoqué, entonces, es N2 O5. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me daría la velocidad del pentóxido de nitrógeno me daría 18 por 10 a la menos 6 moles dividido en litro por segundo? ¿Listo? Entonces, voy a dejar de compartir. ¿Listo? Me avisan si ya estoy dejando de compartir. Sí, profe, ya. Listo. Mis amores, entonces, ¿con qué fin hacemos eso? Con el fin de que ustedes exploten, exploren y fortalezcan sus habilidades, que es lo que queremos. ¿Listo? Entonces, pues, no, decirles que, que digamos, la otra semana, pues, vamos a enviar sus talleres de la semana 7 y 8, pero estos talleres no van a tener ninguna valoración sumativa, es decir, que ustedes no los van a, no los van a entregar a los docentes, no los van a enviar a los correos. Sencillamente, es un taller que se va a enviar para que ustedes fortalezcan sus habilidades y en la siguiente sesión, cuando veamos la clase virtual, pues, vamos a mirar la participación. tenemos que, ya está, vamos a hacer los ejercicios, les vamos a dar las respuestas para que ustedes se den cuenta y caigan en cuenta, de pronto, caigan en cuenta de los errores que estemos cometiendo. Un tipo de ejercicio de estos en la velocidad nos puede dar diferente solamente porque no hagamos bien el reemplazo o simplemente porque la ley de los signos no estemos haciendo bien el cálculo de ley de signos. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Segundo, también en la siguiente sesión se han dado cuenta que son sesiones de a dos semanas, entonces, ocho y nueve. En la sesión de la semana ocho, vamos a enviar el taller para que ustedes lo realicen. ¿Listo? Se les van a dar al final del taller las respuestas pues para que nos demos cuenta en qué estamos fallando y en la semana nueve, en la semana nueve, pues, en esa semana nosotros vamos a hacer una clase virtual donde vamos a hacer la participativa, es decir, que ya, digamos, que nosotros vamos a preguntar aleatoriamente, entonces, vamos a mirar nuestro chat y nuestros participantes y pues vamos a preguntar para que ustedes estén atentos. ¿Listo? Entonces, es hora de fortalecer digamos que esas habilidades que muchas veces pues no las explotamos, no las exploramos. ¿Listo? Entonces, espero que para la siguiente clase pues haya muchísima más participación en la elaboración y en la construcción de los ejercicios porque lo que queremos es que a partir de información, a partir de la explicación pues ustedes fortalezcan esas habilidades. ¿Listo? Entonces, no sé, la profe Shirley, la profe de física que es la que nos está acompañando, entonces, le doy como el pie para de pronto si hay preguntas, si tienen alguna alguna duda. ¿Listo? Va a ir a hablar de ahí. ¿Señora? Bueno, también les voy, por último, les voy a recordar hijos que tenemos hasta la semana 9 para la entrega de trabajos. ¿Listo? Entonces, hay algunos estudiantes que nos han enviado talleres de las sesiones pasadas, entonces, para que se pongan por favor también al día, recuerden que de aquí también pues salen sus notas para el segundo periodo, entonces, están a tiempo de ponerse todavía aún al día, entonces, también les recuerdo pues que poco a poco estoy enviando como las retroalimentaciones de los talleres, ahí, para que me tengan un poquito pues también de paciencia porque yo hago la retroalimentación individual y reviso muy bien pues, digamos, de los ejercicios que estamos planteando, ¿Listo? Entonces, ¿No? Deseándoles también un feliz día, la recomendación ahorita, por favor, cuando finalice nuestra clase es que cuelguen, es que no se vayan a quedar ahí porque si no crean interferencia y no podemos unirnos a las otras clases. El día de hoy, pues ustedes ya finalizan el día de hoy con sus clases, estuvieron a la primera lengua castellana cálculo y química, entonces, gracias por su participación, por su respeto, por su compromiso y por su responsabilidad como lo han hecho siempre y por favor cuelgan, por favor cuelgan para no generar interferencia, ¿Listo? Entonces, Dios me los bendiga y a trabajar. Chao, bueno, listo, mis amores, entonces vamos colgando. Gracias, provecho. Chao, mis amores, Dios los bendiga. Gracias. Y ya está.